Cuando hablamos del nuevo iPhone 7 ya comentamos que la principal novedad, si hablábamos de la cámara y de la fotografía, era la doble cámara que teníamos en el modelo 7 Plus, este que tenemos entre las manos. Un 28 y un 56 minutos que la verdad los hemos estado probando y funcionan realmente bien y dan mucho juego a la hora de usar el iPhone como cámara. Esa es una de las funciones, pero ahora con la nueva actualización de software, del sistema operativo de iOS, se estena también la función de retrato, es decir, la posibilidad de controlar el enfoque o el desenfoque, es decir, el bokeh en versión, bokeh o bokeh, no sé cómo se dice, como queráis, en versión de Apple. Eso es de lo que os vamos a hablar hoy en Fotolari, así que bienvenidos. ¿Cómo funciona? Pues la verdad es que es muy muy sencillo, nos vamos a la cámara y descubrimos que entre las opciones de la cámara, las de toda la vida, cámara lenta, timelapse, vídeo, foto, nos encontramos con un nuevo modo de retrato que es el que nos interesa. Cuando lo activamos, unas instrucciones muy sencillas nos van a indicar a qué distancia tenemos que estar, si estamos muy cerca, nos va a mandar a alejarnos, le decimos dónde queremos que enfoque, nos vamos alejando y ahí lo tenemos, llegado a un punto, activa en amarillo el efecto de profundidad y ya lo estáis viendo en pantalla, tenemos la cámara, esta bonita Fanmatic enfocada y la parte de atrás está desenfocada. Si os fijáis, la parte de delante está enfocada, es decir, no solamente está a foco lo que señalamos, sino todo lo que está por delante y el efecto de desenfoque se crea por detrás. Tenemos un margen bastante amplio para movernos, no me voy a mover ahora mucho porque si no me salgo de plano y Álvaro me echa la bronca, pero veis que podemos movernos y el foco sigue fijo en la camarita y nos crea un efecto de desenfoque muy chulo. Llevamos unos cuantos días probándole y la verdad es que nos ha gustado bastante, por decirlo claramente, da muy bien el pego, es decir, podemos hacer colar estas fotos como hechas con un sensor grande que ya sabéis que es lo que consigue el desenfoque. Lo hemos probado con poca luz, con mucha luz, para retrato, para foto de gastronomía funciona muy bien, el resultado es muy aparente, el retrato también funciona muy bien, estas son las fotos que hemos hecho hace nada mientras tomábamos un café y veis que lo que hace el iPhone es, nos guarda el original y nos guarda una copia con el efecto del desenfoque. Veis que lo que hace es una selección y desenfoca, la verdad es que la selección, sobre todo si hay bastante contraste, queda muy bien, queda muy bien conseguida. A ver si aquí vemos algún ejemplo más, aquí estamos viendo el detalle del 100%, las manos, veis que realmente la selección la he hecho perfecto, yo al menos en Photoshop me costaría hacerla mejor. Hemos dicho que funciona muy bien en gastronomía, pero es verdad que sí, aquí tenemos un ejemplo, vamos a ver la pantalla completa, si los bordes son no muy definidos, bueno, pues podemos tener un problema, esta sería la foto normal, con el fondo enfocado, como lo haríamos con el 56mm del iPhone 7 Plus, y aquí tenemos el efecto desenfocado, veis que en los bordes se vuelve un poco loco, pero lo estamos viendo al 100%, es decir, esto visto en la pantalla del móvil, compartido en redes, compartido en Facebook, que a fin de cuentas se supone que es de lo que se trata, la foto da el pego perfectamente. ¿Limitaciones del sistema? Bueno, no es perfecto, por ejemplo, cuando no tenemos mucha luz, directamente nos está avisando, no hay luz suficiente y no funciona bien, evidentemente tampoco podemos utilizar el zoom, recordad que estamos utilizando las dos ópticas, con lo cual no hay zoom posible, y nos movemos en un margen que va más o menos del medio metro a los dos metros y medio, tiene que haber volumen en la imagen, es decir, tiene que haber un primer plano bastante claro y un fondo que podamos desenfocar, lo cual hace que sea un poquito complicado si queremos ir por ahí de fotógrafos callejeros, de Steve Photographer, como se dice ahora, el otro día estuvimos en la estación de Francia, que ya sabéis que es uno de nuestros sitios favoritos para hacer fotos en Barcelona, y nos costó mucho conseguir este enfoque, este efecto bokeh, a gente que pasaba por allí, porque el teléfono necesita como unos segundos de reacción, unas décimas de segundo, y es posible que se nos escapen las fotos. Luego ya veis que en otras imágenes estáticas funciona perfectamente, incluso con unos bordes complejos, con una cadena, y estuvimos también, a ver si encontramos las fotos, sacando en el parque unas fotos de unos patitos, la luz era muy muy justa, y aquí en el fondo, bueno, pues era un poquito más complejo, las plumas de los patos, y el sistema se volvía un poco loco, si ampliamos al 100%, vemos que el perfilado de la imagen no es perfecto, pero de nuevo insistimos que para ser un teléfono, el efecto bokeh está muy bien conseguido, y os enseño, ya para terminar, unas fotos que decíamos que con poca luz no funciona bien, pero conseguimos unos resultados en una fiesta, sabéis que nos gustan mucho las fiestas donde hay coctelillos y estas cosas, bueno, pues un efecto, teníamos un primer plano bastante bien iluminado, y aunque el fondo, aquí lo estáis viendo, está muy oscuro, había muy poca luz, aquí el recorte es perfecto, se lía un poco porque hay un cristal, hay transparencias, aquí lo veis en este borde, pero bueno, en general, la foto, de eso se trata, da el pego perfectamente. ¿Cuáles decimos siempre que son las asignaturas pendientes de los teléfonos móviles, más allá de que tengan más o menos calidad? El zoom y la profundidad de campo, es decir, ese efecto de desenfoque que consiguen las cámaras de verdad, por decirlo de algún modo. Bueno, pues el iPhone 7 Plus ha puesto las pilas, tiene zoom y tiene un efecto bokeh muy bien conseguido, no, no vamos a tirar todavía nuestra cámara de formato completo, y vamos a seguir utilizando cámaras, pero ojo porque los resultados que consigue realmente son muy aparentes, no es el único del mercado, hay otros teléfonos con dos cámaras, hay otros teléfonos que consiguen este efecto y veremos, se está hablando mucho del famoso Google Pixel, lo probaremos y veremos qué tal funciona, pero de momento, de los que han pasado por nuestras manos, si lo que queremos es conseguir ese desenfoque de las cámaras, el iPhone 7 Plus lo hace muy bien.